Nos amanecen casados Ahí después nos vemos Para mantenerlas de lo bueno Pero si les decimos que nos invitan De perdida al bautizo, nos agachos ¡Órale! Ahí está el compromiso De perdida al bautizo Nos invitan, ¡sale! Aquí estamos, cardenales con otra más Soy Acá el Viejo En una tarde estando yo dormido Hoy querido en el sueño yo te vi En recordar de aquel profundo sueño Te he levantado nomás pensando en ti Y te he volvido bonita de mi vida Pues tú bien sabes que eres todo mi ser Para que sepas y vayas comprendiendo Cómo se quiere y se adora una mujer Ahí te va Luisito Félix Y vos te digas que no hermano Así querido, vamos a ver el baile En la pizuela, oiga Yo mi vida la llevo muy a prisa Yo muevo, me lo doco de amor Con mi querida, ¿cuánto me simpatiza? Tu lindo cuervo y tu rostro encantador Hay que empezar a sus labios amorosos Hay que empezar a su boca de ruido Y como sabes que yo te quiero mucho Nunca no olvides poder vivir sin ti Ya me despido nanita de mi vida Esto bien sabes que es todo mi ser Aquí te llevo grabado en mi memoria Nunca me olvides que no te olvidaré Ok, ok, sale, sale Continuamos Vamos a conversar tres melodías Para que siga bailando La cajita de oro Sale, pues vamos a conversar La cajita de oro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y los cardenales de Sinaloa, hombre! ¡Ánimo, compa, atavo! ¡Reban en el cerco, viejón! ¡Hombre, eso es el cardenal de Sinaloa! ¡Es todo! ¡Onde anda, onde anda! Aquí son las partecitas de abajo, viejón ¡Arriba, topizuela, la sala mozonora! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, mochi, Sinaloa, compa, atavo! ¡Es todo, es todo! ¡Dale! ¡Ya no le des! Tiene una cajita de oro ¡Tiene el amor chiquitito! ¡Salud a la gente de Sinaloa, señores! ¡Con todo el gusto! ¡Ángale, profe! ¡Ángale, señor! ¡Salud! No pierdo los esperanzas Debes darte los cachetitos Esa gente que viene del Valle del Carrizo Ahorita va el borrachito, oiga ¡Échale polvo, échale polvo, no hay lío! Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Zapatella, como usted sabe, señor ¡Dale gusto, dale gusto! Y mi corazón me dijo Que trae la consentida ¡No, que no, no, que no! ¡Ángale, ángale! ¡Échale polvo, échale polvo! ¡Échale, amo, viejo! ¡Batapolla! Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besitos Los cero de la mañana Yo quisiera de tus manos Las caricias soy adorada Para darte de besitos Cada estante, cada hora Ok, ok, vamos a complacer la melodía que está solicitada por ahí El tremendo borrachito, señores Así como la suena toda la gente ¡Sale! A ver si les gusta A ver si les gusta, compadre Así queríamos ver la cancha Bien tapizada de bailadores, oiga En Tampizuela, sala Monsonora ¡Gente, el carrizo! ¡Ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va! Borrachito, he pasado mi vida ¿Qué haré yo conmigo y soy feliz? Ni modo Tómelo, tómelo Aunque la familia sufra A ver cómo le hacemos después Borrachito, he pasado mi vida ¿Qué haré yo conmigo y soy feliz? Si muriendo me regalan una copa Sería la gloria más feliz ¡Vamos, vecinos! Si muriendo me regalan una copa Sería la gloria más feliz Yo les digo a toditos mis amigos Que cuando mueran Quiero enterrar ¡Ahí lo van con pajarrías! ¡Ándale, ándale, pa' que se acuerde, oiga! ¡Ok, ok! Yo les digo a toditos mis amigos Que cuando mueran Quiero enterrar Y los puños de tierra que me echen Que los echen de vino y mezcal Ni modo, hermano De vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Me los echen de vino y mezcal ¿Dónde están en las botellas que me echen de vino y mezcal ¿Dónde están esas negras botellas que mi hermano yo las quisiera ver? Pa' llevar al cielo y mezcal de la juventud Para llevar al cielo Pero antes quiero decirles que una Toyota Corona, una Toyota color blanca, cuatro puertas.